A ver compa, traigas a la guitarrona pa' jalarle macizo y por primera vez su compa el comander con guitarra pa' jueler a la viejo Su compa el comander de Culiacán, Sinaloa, viejo Andan granando los buitres De seguro oyeron sangre, quieren atrapar al cóndor y no hallan como llegarle Este sol está rete alto, les va a sudar pa' llegarle Ruta de la Julia 15, derechito a Mexicali y a veces baja en Tijuana o aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado, de Ojinaga hasta Norgale Que me toquen el de huello para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a donde rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado Y a cuarenta mil de altura, el viento me da problemas Miro a las nubes pa' abajo y arribita las estrellas El alma se siente libre, por algo las aves duela Las turbinas abren brechas por los caminos del aire Las empresas imposibles, solo ya logran los grandes Y un talismán infalible, la bendición de una madre Que me toquen el de huello para empezar el fandango Dicen que me andan buscando, no sé por qué no han llegado Solo a donde rindo cuentas, por lo demás no hay cuidado